Bueno, Matías Rossi, contame cómo viviste hasta el final, un concepto que lo podés decir de Concepción. Un fin de semana difícil, no anduvimos rápido, en el día sábado, día domingo, mismo, muy parecido, mismo nivel. Así que, bueno, llegamos, creo que 18, terminó, terminamos sumando algunos puntos, eso fue positivo y, bueno, vamos a ver qué pasa en la próxima carrera. ¿Qué te gustaría mejorar para el auto de cara a lo que viene? Siempre trabajamos, uno busca mejorar un poco todo, el motor, el chasis, no, tenemos que mejorar esa carrera, no estuvimos bien en ningún aspecto. ¿Planean hacer una prueba con el equipo? No, al momento no, no hay planificación. Perfecto Matías, gracias. Gracias a ustedes, abrazo.